La presidenta del Banco de Rusia viajará a China para concretar un sistema de intercambio rublo-yuan que también se discute a nivel de los BRICS. Analistas creen que el dólar va camino a la irrelevancia y que el mismo Estados Unidos cava su propia tumba. La presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina, se reunió esta semana con Vladimir Putin para informarle sobre el progreso del próximo acuerdo de intercambio rublo-yuan con el Banco Popular de China a fin de facilitar el comercio. Estamos discutiendo con China y con nuestros socios del BRICS el establecimiento de un sistema de intercambio multilateral que permita transferir dinero a uno u otro país si es necesario, indicó la presidenta del Banco de Rusia, agregando que la próxima semana tendrá una reunión en Pekín. Según el diario The Voice of Russia, los intercambios de divisas entre los bancos centrales de los países BRICS facilitarán la financiación del comercio y evitarán completamente el dólar. Según el rotativo, el nuevo sistema podría también actuar como una especie de FMI, ya que permitirá a los miembros de la alianza dirigir los recursos para financiar a los países más débiles. Aunque algunos analistas consideran que una alianza antidólar no podrá privar a la divisa estadounidense de su estatus de moneda de reserva mundial, hay quienes expresan la importancia de establecer una alianza internacional de países dispuestos a deshacerse de esta. Por su parte, André Kostin, presidente del banco estatal ruso VTV, recordó en el canal Rosilla24 que el presidente del Banco de Francia propuso, como represalia a la millonaria multa impuestas por Washington al banco francés BNP Paribas, que el comercio con China se hicieran yuanes o euros. Si esta tendencia actual continúa, pronto el dólar será abandonado por la mayoría de las economías mundiales importantes y será expulsado de la financiación del comercio global, reseña de Voice of Russia, agregando que la intimidación de Washington hará que incluso los aliados de Estados Unidos den la espalda a las políticas internacionales impuestas desde la Casa Blanca. El dólar puede estar ya más allá de su punto de no retorno en su camino hacia la irrelevancia, concluyó.